Grecia Mariana Tú eres un amor con privilegio Si nuestro ser supremo te ha bendecido Por ser su cetro Mi dulce niña Te cantamos con amor Todos tus seres queridos Te brindan su bendición Porque tú eres Un ángel de la creación Y sólo con tu presencia Alegras mi corazón Mi pedacito de carne Ternurita de ternura Cariño de mis cariños Y amor de todas las dudas Grecia Mariana Tú eres un amor con privilegio Si nuestro ser supremo te ha bendecido Por ser su cetro Mi dulce niña Te cantamos con amor Todos tus seres queridos Te brindan su bendición Amén